Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pone crazy, así que muévese pam Y enseñar, que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos, tu debes buscar Dame la gumita, ay, ay, dame la gumita, ay, ay, dame la gumita